...y el faro aquí en Manta con la Universidad Técnica de Manaví, con autoridades, con profesionales, con profesores, investigadores, estudiantes de todo el país y también con expertos internacionales, precisamente los detalles técnicos del proceso de producción de alimentos. Esta metodología nos ha permitido ir al detalle. Usted sabe que el diablo está en los detalles y lo que necesitamos es detectar dónde están los problemas de mercado, dónde están los abusos de mercado, dónde están los nódulos más complicados del proceso productivo, precisamente para dar alternativas. Ahí donde hay infracciones, corregirlas y dar alternativas. Exactamente, hay de todo. Nosotros habíamos ya empezado un proceso de análisis, de estudios de las distintas ramas productivas. Usted puede encontrar en la página web nuestra www.scpm.gov.es. Hay 400 sectores de la economía y usted tiene las estadísticas. Usted debe encontrar que en todos hay niveles de concentración, por tanto, oportunidades de abuso que necesitamos corregir. Pero no podemos hacerlo nosotros. Sería además una pesadilla para el país el que sea la superintendencia la que, entre comillas, esté resolviendo los problemas. Se trata de una movilización ciudadana para, desde la dignidad, desde el conocimiento de causa, decir, miren, aquí tenemos unos nuevos derechos en la Constitución, en la ley, tenemos un nuevo trazado de la cancha y todos vamos a salir ganando de estas nuevas posibilidades. Lo que usted menciona es un elemento fundamental y la ciudadanía tiene que denunciar y tiene que documentar para que nosotros podamos corregir. Miren, nosotros estamos en este proceso de discusiones incorporando a la academia como un aliado estratégico, pero también a los gobiernos seccionales. Hemos tenido discusiones con el rector de la Universidad Técnica de Manaví, con el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro, pero también con el prefecto, con la gobernadora aquí en la provincia, con los alcaldes de Porto Viejo y de Manta, y estamos planificando ya la realización de al menos unos tres talleres más, talleres técnicos muy profundos, sobre el tema de los abusos que se dan a veces por parte de los intermediarios en la compra de la teca, de la balsa, o el tema de los precios en el campo de la pesca, o también el tema de la televisión por cable. Entonces, estamos hablando de una cantidad de detalles técnicos que nos van a permitir tener una intervención muy precisa. Recuerde que nuestro lobo es el colibrí. Nosotros no hemos puesto, como en otras superintendencias, el ojo castigador, ¿no es cierto?, que está vigilando, sino el colibrí. Las intervenciones precisas, ágiles, pero decisivas, que permitan justamente que haya otro trasfado de la cancha, otra dinámica de la economía, que incluya a todos, que provoque mercados más eficientes, que provoque mercados que realmente generen una dinámica de innovación tecnológica, de generación permanente de empleo y de apertura de oportunidades. Así es, y no solamente eso, sino descubrir. Porque en muchos casos tenemos invisibilizado, hemos asumido que los abusos son normales en el mundo de los negocios. Hemos asumido que los abusos, que así es la vida. Y justamente la nueva constitución, la nueva ley, nos muestra que eso no tiene por qué seguir pasando. No tenemos por qué aguantar abusos de nadie. Y los productores son los primeros que tienen que aprender a reconocer esos abusos para pararlos una vez por todas y para abrir otro tipo de posibilidades de negocio, de emprendimiento que hasta ahora han estado bloqueados. Yo le pongo un ejemplo muy rápido, si me permite. Con esta misma metodología estuvimos armando en enero un encuentro sobre los teléfonos celulares en la Escuela Politécnica Nacional en Quito y sobre la base de las discusiones que surgieron, logramos detectar que había más de 3.000 puntos donde están instaladas las antenas y otros dispositivos esenciales para la cobertura. Y resulta ser que, explorando los 2.000 y pico contratos que estaban diseñados para arrendar esos lugares, encontrábamos que había unas cláusulas de exclusividad que impedían que otros operadores tengan acceso a aquellos puntos claves que permiten una cobertura mejor a menores costos. La cláusula de exclusividad como norma precisamente está en contra del espíritu y de la letra de la ley. Una medida cautelar de parte de la superintendencia ha suspendido esa cláusula y ahora solamente por una excepción, estudiando caso por caso y con la documentación específica, es posible detectar si es que hay una necesidad técnica de exclusividad y caso contrario, pues esos lugares tienen que estar abiertos precisamente para que todos los operadores tengan disponibilidad a las mejores condiciones con menores costos. De manera que esto ojalá redunde rápidamente en una mejora del servicio para todos a costos mucho menores y de esta manera vamos generando una posibilidad de servicio, una posibilidad de dinámica económica totalmente distinta a lo que hasta ahora ha estado funcionando. Lo mismo pretendemos que suceda en el mundo del mercado de los alimentos, lo mismo pretendemos que suceda en el mundo de los bárbacos. Tuvimos una reunión hace unos 15 días en la... No, sin duda, mire, por ejemplo, en el caso de la pesquería hablábamos ayer con el alcalde de Manta, que es precisamente en el marco de la nueva infraestructura, de las nuevas condiciones que se han dado con el puerto de pesca artesanal, con las nuevas posibilidades de infraestructura en términos de almacenamiento, de sistema de fríos y esos elementos, y ahora es posible tener abiertas las puertas para otra estructura de incentivos que permita precisamente que la dinámica empresarial vaya por otro lado. Lo que usted dice tiene razón, hemos estado acostumbrados porque todo ha estado dispuesto para que el acaparamiento y el abuso sean la norma. Ahora estamos creando otro tipo de economía, otras reglas del juego, que permita precisamente el despliegue de esa energía creativa que hasta ahora ha estado bloqueada. Muchas gracias también a usted.